Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a volar con la imaginación y con el Zoom a Chiapas. Días atrás, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional emitió un comunicado titulado Chiapas al borde de la guerra civil. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedieron muchas cosas. Básicamente, desde hace meses, años pero meses en concreto, hay una ofensiva muy fuerte de grupos narco paramilitares contra pueblos originarios, campesinos, no sólo del ZLM, ¿verdad? También de otras comunidades que no son bases de apoyo del ZLM. La gota que derramó el vaso fue que una organización de caficultores que se llama ORCAO, que es una organización de corte paramilitar, que tiene uniformes, que tiene equipos y armas que se los pasa el Estado, los militares, secuestró a dos miembros de las juntas de buen gobierno, como si fueran dos miembros de los resguardos de los cabildos ahí en el Cauca colombiano. Gracias a la mediación de la iglesia, ocho o nueve días después los liberaron, les quitaron dinero y cosas que tenían, un radio de comunicación que tenían, que eran de la junta de buen gobierno, y finalmente con la mediación de la iglesia los liberaron. Esto forma parte de una ofensiva muy potente, muy fuerte, de este sector de narco paramilitarismo contra los pueblos originarios. El comunicado advierte que dos elementos, uno, que con esta ofensiva narco paramilitar se busca boicotear el comienzo de la gira de la delegación zapatista, la llamada travesía por la vida por Europa, pero que a su vez hay una disputa de poder dentro del campo del Estado entre un sector mafioso y otro sector mafioso que siempre tienen algún gobernador, algún alcalde, ¿verdad?, que los apoya. Y en el medio de eso están los pueblos originarios. Entonces me parece que esto es importante porque es una ofensiva que está habiendo en muchos lugares de América Latina. En el Cauca mismo, cada poco tiempo hay una gobernadora, un gobernador, un sabedor, un mayor, asesinado por el narco, el narco paramilitarismo, con la complicidad del Estado. Esto no puede suceder sin la complicidad del Estado. El caso de México es tremendo porque hay un gobierno que se llama progresista. Y atención, Colombia, aunque haya un gobierno progresista, la violencia contra los pueblos continúa. Como continuó en Brasil, como continuó en Chile, como continuó en Ecuador, ¿verdad? De una forma distinta porque ahí no hay paracos, pero continuó la violencia. Y esto lo digo porque parecería que hay una tendencia a pensar que cuando hay un gobierno progre, los problemas desaparecen. ¿Saben qué problemas desaparecen? Los que reflejan los medios de comunicación. Los medios de comunicación guardan silencio y a partir de ahí lo que tienen es una complicidad, una facilitación a los narco paramilitares. Este es el primer elemento que quería considerar. El segundo elemento que me parece fundamental es la reacción del ZLM. En vez de lanzar una contraofensiva militar, que es lo que hubiera hecho la guerrilla tradicional, dicen en el punto séptimo de este comunicado que menciono, llamamos a la Europa de abajo y a la izquierda, a la sexta nacional e internacional, que integramos personas de todas partes, a manifestarse frente a las embajadas y consulados de México, en las casas de gobierno del estado de Chiapas, para exigirle que se dejen ya de provocaciones y abandonen el culto a la muerte que profesan. Me parece importante porque es necesario movilizarse pacíficamente y no entrar en la provocación de la guerra. Lo que más quieren ellos es que les respondamos violentamente porque entonces tienen todo el arsenal preparado para destruirlos. Y esto es muy grave, muy grave porque estamos en una etapa diferente a la de las guerrillas, ¿verdad? Ya no estamos en una situación en la cual, como sucedió en Colombia, sucedió en Argentina, en Chile, Brasil, Uruguay, Perú, a una acción reaccionaria se le responde con una acción supuestamente revolucionaria. El sistema hoy es otro, ha cambiado mucho, ha mutado mucho, es muy potente sus aparatos represivos. Pero tampoco sirve arroparse en el estado, tampoco sirve confiar que las instituciones estatales o los organismos de derechos humanos van a resolver esto. O sea, hay una tercera forma de actuar que es, como planteaste comunicado, la acción civil, la acción popular en la calle. Y dicen, bueno, esto es todo, para otra ocasión ya no habrá comunicados, o sea, no habrá palabras sino hechos. No es una amenaza, para nada, es una advertencia de que en Chiapas, como en otras partes, la gente se está cansando. Ahí hubo una respuesta en Colombia interesante que fue la minga, la minga indígena, negra y popular, hace ya un año casi en noviembre del 2020, y la gran revuelta, el gran levantamiento. No podemos pensar que los poderes no van a responder violentamente ante nuestras acciones populares. Lo van a hacer y lo seguirán haciendo. Pero tenemos que apostar a que la vía de la movilización popular, pacífica, directa, masiva y contundente, como fue la revuelta en Colombia, es el camino que debemos transitar. No es un camino de hoy para mañana, no es un camino de rosas, porque van a seguir agrediéndonos, pero yo creo que la revuelta consiguió visibilizar ante el mundo el plan genocida del gobierno de Iván Duque. Consiguió visibilizar ante el mundo que el problema no es tal o cual guerrilla, tal o cual grupo armado, sino el Estado, el Estado narco paramilitar, la parapolítica. Y así vamos avanzando. Esto es un proceso para mucho tiempo. He dicho en otro momento que la guerra perpetua que decidieron los de arriba, para quedarse arriba, no va a ser para un año o dos, para un periodo de gobierno, sino para todo un periodo histórico. Bueno, y ante eso hay que ajustar. Ante eso hay que ver cómo actuamos. Y esta forma de actuar, contundente, fuerte, pero sin entrarle a las provocaciones, me parece que es un elemento importante a debatir. No es una línea, no es una línea política. Es discutamos cómo enfrentamos, sabiendo que las instituciones del Estado no van a hacer nada por los pueblos, cómo hacemos para afrontar esta situación colectivamente y comunitariamente. Muchas gracias.